¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha sido este reestreno? Una obra que viene dando muchas satisfacciones, que pudieron recorrer el país y ahora finalmente volver a Buenos Aires. Volver a Buenos Aires a apostar a esta plaza que es maravillosa y nada, contento porque esto también te da otras posibilidades como por ejemplo buscarte trabajo en televisión, ver que se está gestionando otra obra porque hoy está en abril termina así que ver que también eso, disfrutar de tu casa que por ahí viste cuando una lengua se gira no estás prácticamente en todo el año porque te la pasas afuera así que nada. Astrid, sin duda vos sos una mujer que lucha por todas las mujeres, lo demostraste este último año que pasó, que tiene que ver con la violencia de género y lo que ha pasado con Florencia Peña puntualmente, ¿cómo es tu mirada como mujer? Yo creo que eso es lo que demuestra lo bastardeada que está la mujer, por eso todos los días tenemos, mirá casualmente ayer mataron a una nena de 10 años y a la mujer, por eso ella está pasando por este momento. Yo estoy con ella y la verdad que debe ser dolorosísimo porque yo lo digo yo, es algo que yo no lo podría llegar a llevar adelante. ¿Mira quién llega? Hola, mi amigo. Ella nos trae pegaditos siempre. O sea que la pelu que vino de viaje con su mamá trajo regalos. Les traje un presente a cada una. ¿Fue temático para cada uno? Fue importante, sí, pensé en cada una y le hice un obsequio. Si digo el nombre de Sandra, ¿qué regalo? No, no sé si Sandra quiere contarlo. Sí, contale. Bueno, contalo vos. No se acuerda la guacha, no se acuerda. Está limada ya está ahora. Me estás poniendo, me estás poniendo en una prieta. Muy bien, Belén le trajo un regalo a todos. De maquillaje, un chiquitito de maquillaje con todo brillito porque ella ya quiere que yo me... Todo glitters. Todo glitters porque es la moda y quería que... La moda, miren los ojos de Belén. Y quería que esté glitters. El crucifijo con olor a rosas bendecido en el Vaticano. No hay necesidad de subir esas fotos de ese cuerpo. Mataste a más de uno, ¿verdad? Increíble. Vos sabés que uno a veces lo dice, lo hacen a propósito. No lo pensé. Somos tan desinhibidas y es parte de nuestro laburo que de verdad mi mamá... Vir, todo el mundo levantó. Gracias a los medios, de verdad, no. Esto es un orgullo, una correntina. Oh no, oh no. Yo te quiero llevar acá a la punta del escenario para decirte... Ahora esta fila está vacía, mírela. La vemos, primera fila de este teatro, vacía completamente. Pero hace un rato nada más, un hombre que estuvo alejado casi seis meses de esta mujer que la... No lo vi, lo busqué toda la noche. Karina Gallardo no viajó sola. No, no, no deje. Viajó acompañada y podemos confirmar que volviste con Guille. Bueno, no le ponemos título a esto nosotros. De verdad que bueno, fueron muchos meses separados. Así seis meses, ¿no? Sí. Y como que también en este reencontrarnos dijimos, bueno, vamos a vacaciones. Nunca habíamos viajado juntos solos, de verdad, como a desconectar. Nos pareció una buena oportunidad. Bueno, hubo y hay mucho amor, así que bueno, veremos. Una etapa de reconciliación. ¿Cómo vivía? Me decían, ¿me hacés la fotito? Sí. ¿Y qué va a hacer? Pero perdón. ¿Con quién? Justamente. Estoy con él, duermo con él. Digo, ya está, ya pasamos toda esa etapa de por ahí el acostumbrarnos. Ya me vio en tapas de revistas, ya vio triptease mío, ya vio... No se va a sorprender nada. Además, bueno, sabe lo que tiene en casa, es lo que hay. Y es lo mejor y invitamos al público a vengan a disfrutar. Por supuesto, los esperamos una vez más. Cuatro Corazón Funeral, Teatro Astros, de jueves a domingo. Así se ve a Virginia guardando la valija entonces. Y así sale Guillermo, su pareja, quien han vuelto entonces después de un impas. Guille, estamos contentos todos. ¿Estamos contentos? ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Muy bien. ¿La viste a Vir? Sí. ¿Qué tal estuvo? Muy linda, como siempre. Perfecto. Ahí está, muy linda, como siempre. Palabra de amor, entonces. Acompañó a Virginia en su debut, en este reestreno en Calle Corrientes. Y con un beso, cierran todo. Esto hizo la Ribera Maya, entonces. Lo hizo la Ribera Maya. Ahí está. El romance, uno de los romances de este verano, de esta temporada. Así lo vivís en años. Y con un beso,алог, el aficionado de este reestreno. Y con dos de las experiencias. Acompañó a Virginia. CREATIVAÍA Á MANU. CC por Antarctica Films Argentina